He recorrido el estado y la gente exige un cambio ya. No podemos seguir siendo un estado rico con gente cada vez más pobre y sin empleo. Nosotros representamos el cambio para avanzar. Los otros, disfrazados con otros colores, son más de lo mismo y otra vez te van a fallar. Porque tú mereces más, pondré orden y sacaré adelante a Chiapas. Este primero de julio ni te asustes ni te rajes. Vota por tu amigo Roberto Alvores. Vota por el cambio ya. Alvores, gobernador.